Bueno, decir que si salgo de la cárcel es porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha decidido que ha habido una vulneración de derechos fundamentales. Dejo en prisión a muchas personas que sufrieron la misma vulneración y espero que la situación de esas personas también sea reparada. Hoy la puesta en libertad de Xavier Atristain demuestra una vez más que el Estado español no es un Estado de Derecho, que en el Estado español no hay democracia. La puesta en libertad de Xavier Atristain tiene un gran valor, un gran valor tanto desde un punto de vista jurídico como político. No es la primera vez que el Estado español es condenado por parte de Europa. En este caso, desde el Tribunal de Derechos Humanos Europeo ha sido condenado por una práctica sistemática, por el periodo de incomunicación, que ha vulnerado, que vulneró el derecho de defensa de Xavier Atristain. Tampoco hay que olvidar que el periodo de incomunicación ha generado que en este país haya habido miles y miles de torturados. Hay que decir claro y alto, el caso de Xavier no es un caso aislado. En la misma situación se encuentran muchos de las mujeres y hombres que componen el Euskal Preso Político en Colectiva. Ha llegado la hora de que hay que dar una solución rápida y justa al tema de los presos políticos vascos. Denak, etxera, ekarri beharritugu.